Empresas distribuidoras y todo el sector eléctrico en general está haciendo esfuerzo por ir corrigiendo los problemas de algunas averías, algunos problemas. De toda manera, tenemos en línea suficiente energía, las plantas están funcionando bien y hay una generación que supera la demanda en el sentido de que déficit de generación no tenemos ahora mismo. El ministro de Energía y Minas habló en este orden luego de participar en el segundo conversatorio sobre recursos energéticos y mineros, conciencia ambiental y hoja de ruta hacia un futuro sustentable.